El Hyundai i30 de actual generación lleva ya unos cuantos años en el mercado, pero sigue siendo un coche muy interesante. Está disponible desde 17.420 euros, siendo uno de los compactos más económicos en su categoría. Quédate con nosotros porque en los siguientes minutos te voy a contar todas las ventajas e inconvenientes de este compacto asiático. ¡Comenzamos! Es cierto que los SUV han robado muchísimas ventas a los coches compactos de toda la vida, pero estos modelos siguen siendo muy prácticos para cualquier persona o familia. En el caso del i30 está disponible con esta carrocería de cinco puertas, una llamada fastback con un estilo más coupé y el CV doble de corte familiar. En nuestro caso nos hemos decantado por un i30 en carrocería de cinco puertas y además con este nivel de acabado tan deportivo que le da un toque muy chulo. Respecto al motor, llevamos la mecánica de 120 caballos que será la más sensata si no viajamos con mucha frecuencia y especialmente muy cargados. Dicho esto, nuestro coche de prueba viene con la terminación N-Line 30 aniversario. ¿Y qué significa esto? Pues que no tendremos un tope de gama en cuanto a nivel tecnológico se refiere, podríamos decir, pero sí que es cierto que cuenta con todas las comodidades necesarias hoy en día y además con una estética muy pintona, aunque sí que es cierto que unos faros de LED vendrían un poquito mejor. Imita en muchos aspectos al i30N, la versión deportiva, logrando una apariencia realmente chula y juvenil. Fijaos en los agresivos paragolpes, en las llantas de 17 pulgadas con neumáticos Michelin Pilot Sport 4, los retrovisores en negro, el alerón trasero o el difusor con doble salida de escape en el lado derecho. No me digáis que no tiene una apariencia picantona. Pero vamos dentro, que hay más. El i30N-Line incluye en el interior un volante deportivo, asientos también deportivos y además con un tapizado específico y otros detalles que incrementan la deportividad como las costuras en rojo, los pedales de aluminio o este fantástico pomo del cambio. Pero claro, cuando Hyundai creó esta versión 30 aniversario quería que siguiera siendo un coche de precio asequible. Por lo tanto, no tenemos enormes dosis de tecnología a nivel de pantallas y extras. Si os fijáis, el cuadro de instrumentos es sencillo, pero tiene una pantalla central multifunción con las informaciones básicas. A decir verdad, tampoco he hecho nada en falta. Lo mismo ocurre con la pantalla multimedia del salpicadero. Es cierto que acostumbrados a otros coches se ve algo anticuada y su velocidad y definición quedan por detrás de modelos recientes. Pero tenemos cámara de marcha atrás y Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Por cierto, su tamaño es de 8 pulgadas, aunque en el tope de gama asciende a las 10,25. Por citar algunos detalles más, pues la mayoría de materiales que encontramos en el interior, salvo la zona alta del salpicadero, como decía, todo lo demás es plástico duro, pero sinceramente, fijaos que ni haciendo bastante fuerza aparecen crujidos. Esto es un signo de que los ajustes son realmente buenos. También tenemos buenos compartimentos en las puertas, en la consola central, por aquí un par de portabebidas y aquí un reposabrazos con un hueco interior. Me parece que en ese sentido está muy bien resuelto. Más detallitos, pues tenemos un climatizador bizona independiente de la pantalla táctil, lo que es todo un acierto. Como digo, tenemos ruletitas para controlar la temperatura y botones físicos que siempre lo hace todo mucho más sencillo. Sinceramente, vale, no es un coche lujoso, pero creo que para una persona o una familia normal y corriente, creo que es un coche con unas calidades más que correctas. Como digo, apenas hay crujidos en ninguno de los componentes. Y en cuanto a espacio se refiere, pues ya lo veis, a no ser que midas dos metros o incluso más, irás a gusto, al menos en estas plazas delanteras. Vamos a ver las traseras. Bueno, la segunda fila del i30 no ha cambiado en estos años, pero tampoco viene mal repasarla. Voy a ajustarme en reposas cabezas, que me está molestando un poquito. Como siempre digo, asiento delantero ajustado a mi 1,76. Fijaos que tengo seis deditos para rozar con las rodillas. Y lo único realmente que puede ser un poco negativo es que no hay muchísimo, no hay mucho espacio para colocar los pies por debajo del asiento delantero. Pero bueno, por lo demás, espacio para la cabeza también suficiente. Para mí 1,76 y a nivel de anchura, pues hombre, es un compacto. Iremos bien dos adultos en las plazas laterales, pero lógicamente un quinto ocupante utilizando esta plaza central repercutirá negativamente en el confort de los demás. También destacar que tenemos huecos en las puertas y tenemos unas redescillas para colocar alguna revista o una tablet, por ejemplo, pero no tenemos tomas USB ni salidas de aire en esta parte central. Por cierto, el túnel de transmisión no es muy alto, algo que siempre viene bien. Por lo demás, pues tenemos un reposabrazo bastante cómodo con dos portalatas, un agarrador y una perchita para colgar, por ejemplo, una camisa. Creo que poco más puedo decir. Vamos a pasar al maletero. En cuanto al maletero, cubica 395 litros, que es una capacidad buena. Es ligeramente más grande que un Seat León, por ejemplo, que es uno de sus principales rivales. Las formas son aprovechables y además tenemos suelo a doble altura y bajo él una rueda de repuesto. Pero si con frecuencia viajas con mucha carga, siempre puedes recurrir a la carrocería familiar que tiene alrededor de un 30% más de capacidad, unos 600 litros. Actualmente el i30 de cinco puertas solo está disponible con motores de gasolina, algunos de ellos electrificados. Es una lástima que no exista ninguna motorización diésel. El acceso a la gama del i30 es el 1.5 DPI de cuatro cilindros con 110 caballos, pero carece de turbo. El siguiente escalón a nivel de potencia sería el 1.0 turbo de tres cilindros que desarrolla 120 caballos. Además, está disponible tanto sin hibridación como con apoyo eléctrico a 48 voltios, lo que le concederá el distintivo medioambiental eco de la DGT. También se puede escoger tanto con cambio manual como de doble embrague. Si queremos un motor más solvente, el 1.5 TGDI ya nos brindará mejor respuesta. Es un bloque más grande, también tiene sobrealimentación, da 160 caballos y siempre lleva el sistema microhibrido a 48 voltios. Del mismo modo, puede ser manual de seis marchas o llevar el cambio de doble embrague llamado 7DCT. Por último, tendríamos el Hyundai i30 N, un deportivo de verdad, con todas las de la ley. Si lo tuyo es la diversión y la adrenalina, ese coche deberías de tenerlo en cuenta. Está disponible con 250 o 280 caballos. Pero bueno, volviendo a esta versión más sencillita, me pongo al volante y os sigo contando. Como os decía antes, estamos probando este Hyundai i30 N-Line 30 aniversario con un motor modesto. Es el 1.0 turbo de 120 caballos con cambio manual y sin hibridación ligera. Por lo tanto, no tenemos derecho a la pegatina ECO de la DGT, sino que llevamos la verde, la C. Pero más allá de eso, ¿qué prestaciones ofrece? Pues esta mecánica desarrolla sus 120 caballos de potencia a 6.000 vueltas, mientras que su par motor máximo es de 172 Nm y se entrega entre 1.500 y 4.000 rpm. La velocidad máxima es de 196 km por hora y hace el 0 a 100 en 11,2 segundos. Según los datos de homologación, el consumo medio es de 6 litros. Sin duda alguna, lo mejor de esta mecánica es su finura. La verdad es que tiene un funcionamiento muy suave y hay que ser muy sensible, tanto de tacto como de oído, para percatarnos de que tiene 3 cilindros y no 4. Como digo, lo mejor es el refinamiento porque apenas vibra y luego pues también hay que tener en cuenta de que el interior está bien aislado, salvo en aceleraciones intensas como ahora que vamos subiendo a las 5.000, 5.500 vueltas, apenas se percibe en el interior. Sin embargo, este motor, digamos que no me ha gustado del todo, tiene cosas mejoradas, os lo cuento. Y es que siendo honesto, esperaba una respuesta un poquito más contundente. Sí, es un 1.0 con 120 caballos y 172 Nm, no se le puede pedir mucho, pero se me antoja un pelín perezoso. No vibra y no te transmite la sensación de sentirse incómodo a bajas vueltas, pero hay que llevarlo por encima de las 2.600 aproximadamente para que responda de una forma decente. En el rango de las 3.500 es cuando más a gusto se siente a nivel de entregar potencia, por ejemplo, para hacer un adelantamiento o una incorporación. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta, jugar un poquito con el cambio y no dejarlo caer por debajo de ese régimen de revoluciones. Esto se notará aún más en lugar de ir solos, vamos cargados o con varios acompañantes. ¿Es un mal motor? Pues no, no lo creo que sea un mal motor, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. De hecho, si vamos a realizar muchos viajes cargados o por carreteras con bastantes desniveles, probablemente sea interesante que te plantees dar el salto al 1.5 turbo de 160 caballos, que sí ofrece una mayor solvencia. Te lo garantizo, además, porque he probado ese motor en otro i30 y la verdad es que me gustó bastante. Y ya que he mencionado el cambio de marchas, la verdad es que tiene un tacto fantástico. Además, las inserciones son precisas y los recorridos no son demasiado largos. También importante el pedal de embrague, también el de freno y el de acelerador, pero especialmente el de embrague, es bastante suave, lo que nos mejora el confort de marcha a la hora de conducir, especialmente en ciudad. Si hablamos de suspensión, llevamos un esquema más Ferson delante y un multibrazo detrás. Por la estética del coche, podríamos decir que lleva una puesta a punto muy deportiva, más aún teniendo en cuenta que monta unos neumáticos deportivos como son los Michelin Pilot Sport. Pero no, como digo, no tiene una puesta a punto muy deportiva. Es un coche que reacciona bien y que no balancea demasiado, pero un Focus o un Peugeot 308, por ejemplo, son más dinámicos en este sentido, mientras que el i30 inclina la balanza un poquito más hacia el lado del confort. Por lo demás, es un coche agradable y sencillo de conducir. El interior se siente bien aislado de ruidos, no tiene la dirección más precisa del mercado, pero resulta cómoda en ciudad, todos los mandos están bien ordenados y caen a mano. No sé, es un coche con el que es sencillo sentirse a gusto desde el principio. Ahora bien, ¿qué hay de los consumos? Pues en autopista a 120 km por hora clavados de regulador de velocidad, lo normal es estar en 5,3-5,4 litros a los 100, que es un dato bastante bueno. Luego en ciudad, pues nos moveremos siempre en el entorno de los 6,7 litros, ya sabéis, depende del tipo de ciudad, y tiene muchas cuestas, muchos semáforos, y sobre todo también, depende de lo que nos pese el pie, pues se moverá un par de décimas arriba o abajo. Pero ya os digo, las referencias son 6,7. Y durante toda esta semana de pruebas, nuestro consumo se ha estabilizado en 6,1 litros a los 100. Fijaos, solo una décima más que el homologado por la marca, lo que yo creo que es un dato bastante razonable teniendo en cuenta el tipo de coche que es. Ahora vamos con las conclusiones, nos detenemos y hacemos un resumen. El segmento de los compactos es de mis favoritos, ¿por qué? Pues porque son coches que nos ofrecen cierta agilidad para movernos por ciudad, y luego son vehículos bastante aplomados a la hora de viajar. ¿Qué queremos más maletero? Pues ahí están las versiones familiares que, por supuesto, ya no son tan feas como hace un par de décadas. Centrándonos en el i30, me parece un coche con una gran relación calidad-precio-producto. Tampoco me extraña que esta versión 30 aniversario con el paquete N-Line se haya vendido a patadas. ¿Por qué? Pues porque tenemos una estética muy chula y una dotación tecnológica que sin ser sobresaliente es suficiente. Respecto al motor, pues ya hemos dicho, no tiene un empuje enorme, pero sí que es cierto que es una mecánica solvente y lógica para los tiempos que corre. ¿Qué cambiaría yo de él? Pues la verdad es que muy poco. Sinceramente, creo que los faros de LED serían más sensatos tanto por visibilidad como por nivel estético, por cómo le quedarían en el frontal, y también es cierto que el motor pues se me antoja un poquito justito para las recuperaciones. Y vamos rematando con los precios. Según el configurador de Hyundai, el i30 en su versión de acceso está disponible desde 17.420 euros, pero esa versión corresponde para el nivel de acabado más sencillito y además con el motor 1.5 dpi de 110 caballos que, al carecer de turbo, pues tampoco es que tenga una respuesta muy enérgica. Si nos vamos al 1.0 TGI de 120 caballos, estamos hablando de unos 21.300 euros sin hibridación. Si lo queremos con hibridación para llevar en el parabrisas la etiqueta ECO, nos vamos aproximadamente a los 24.000 euros. Y poco más que añadir, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, por favor, dadle al like, suscribíos al canal y todas las dudas en los comentarios. Nos vemos en la siguiente.